Este es el tema, esta es la canción que estábamos buscando. Jamás pensé volver a enamorarme, con tu llegada cambió mi vida, te amo. Otra vez me siento enamorado, otra vez siento cosquillas en el alma. Esta vez de una dulce muñequita, bella y tierna como sol de primavera. Hoy me siento idiotizado, enamorado, narcotizado, por su amor, su tierno amor. Hoy me siento idiotizado, enamorado, narcotizado, por su amor, su tierno amor. Te amo, te amo, te amo, pequeño amor. Te amo, te amo, te amo, pequeño amor. Gracias por entenderme, amor. Otra vez me siento ilusionado, otra vez siento latir mi corazón. Ella es una rosa en el desierto, tan hermosa como arcoiris sobre el mar. Hoy me siento hipnotizado, atolotrado, apresionado, por su amor, su tierno amor. Y me siento hipnotizado, atolotrado, apresionado, por su amor, su tierno amor. Te amo, te amo, te amo, mi dulce amor. Te amo, te amo, te amo, te amo, mi dulce amor. Solo te pido, mi amor, que nunca me abandones. ¡Wilson! ¡Wil! 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 ¡Ay, mi! ¡La canción! Justo, fíjate. Lo había terminado, mira. ¡Qué susto! A ver, escuchélo. ¡Pau! ¡Ah, no! ¡Así es! ¡Ahí era! ¡Jejeje! ¿Qué tal? Este es el tema. Esta es la canción que estábamos buscando. ¡Jejeje! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Es el éxito que va a sonar. ¡Chacarán! ¡Eh, Wilson! ¡Ya! ¡Si ahora sí, también lo lees! ¡A cubremos millones! ¡Jamás! ¡Acción! ¡Wilson! ¡Wil! ¡Wil! Y el tema. ¡Ay, mi hija! ¡No, no te has gustado! ¡No, no, no te has gustado! ¡No, no tan real! ¡Esto es por favor!